Entre los casos más relevantes a nivel nacional, tuvimos la detención en Los Ríos del día sábado 23 de junio del famoso terrorista alias Cucaracha. Era considerado por la Policía Nacional como un objetivo de intermedio valor. Este ciudadano estaba siendo buscado por asesinato, secuestro extorsivo y robo, especialmente operaba en el sector de Palenque. En su posesión se encontró una pistola, 13 cartuchos y dos celulares. También en Guayaquil, en el sector de San Borondón, se procedió a la detención de un ciudadano Kevin S., cuyo ciudadano tenía antecedentes por secuestro y en su poder se encontró una pistola. De la misma manera, una noticia que fue de connotación social de unos ciudadanos que fueron secuestrados en Guayaquil, en Guayas. Inmediatamente en el sector del Guasmo, Policía Nacional tomó procedimiento, fueron detenidos de estos ciudadanos Evelyn B., Jairo M. y Adonis S., en cuyo poder se encontró armamento, tanto armas de fuego como armas blancas. En Manaví se incautó en esta semana, el jueves 27 de junio se incautó más de 600 paquetes de cocaína, de lo cual fueron aprendidos dos ciudadanos, los mismos que también estaban siendo requeridos por la Policía Nacional. En Manaví también el 26 de junio se aprendió al autor intelectual del asesinato de dos personas de Montecristi. Recuerden ustedes que tuvimos un caso en la parte rural de Montecristi, indudablemente no es del cantón de Manta, sino en la parte rural, pero ese ciudadano ya está aprendido desde un caso resuelto. Lamentablemente fallecieron estos dos ciudadanos, pero ya se determinó quién fue el autor intelectual. El autor intelectual está en este momento ya detenido o estaba detenido también aquí en la cárcel del Rodeo. Se trata del PPL Roger Alexander Vincent Avila, alias Paleta. En Guayaquil también se le capturó a otro objetivo de intermedio valor por parte de la Policía Nacional, como es el caso de Bebote y Quemado, presuntos responsables del asesinato de un fiscal.